A mi cumpleaños todo es mal, cien por ciento de satisfacción, mucha ropa para criticar, todo otro es un mirador, el silencio que siento que hay, distribuido en esta habitación, con letalos de una ruleta, vamos a ponernos a bailar. Estudiemos juntos porque sabes más, y sabes mucho más que yo, te voy a hacer que reír, te voy a hacer que reír, te voy a hacer que reír, te voy a hacer que reír. Parece que piensa igual que vos, escuchamos lo mismo, y si es más caro es porque es mejor, y le politica no, 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 vale más salir por ahí, O a pensar en una fiesta, los costos se lavaré, carabina de extensión total. Estudiemos juntos porque sabes más, y sabes mucho más que yo, te voy a hacer que reír, te voy a hacer que reír, te voy a hacer que reír, te voy a hacer que reír. Estudiemos juntos porque no te voy a hacer que reír, 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 te voy a hacer que reír. ¡Gracias!